Música 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 ¡Gracias! En micro. ¿Sólo deJ trick? Cal inversa. Pasamos, otra vez el equipo en encicl 1974 con Hallstein que es el Super. A calle santa y lo tenemos a Sylvia. También también vemos la prima para Jiménez con Lombroker... slide también, Coca krueger, que es el equipo de law. Hago de la Higuera Higuera, luego de la semana pasada. El equipo de Jank Cyclean es un especialista de los seis días. El de San 962 de equipo también Jank Cyclean con Johan Van Thier. También lo haría, Johan. Hidro, 23 años que tiene su africano. Y Juan Juan Sancinque, de Vujo. Y Juan Sancinque, de Vujo. Y Juan Sancinque, de Vujo. Y Juan Sancinque, de Vujo. Dígolo de Alcianque, que venimos a ver con él. Eh, 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 poco, poco, ya voy a firmar. A ver qué sale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!